bienvenidos a otro vídeo de su canal el salvador en el campo que les tenemos ahora pues aquí los tienen son unos cerditos cerdos talans una granja de cerdos muy bonita miren que asiadita es esta es una granja de cerdos de un amigo que nos compartió se llama el rafael y nos dice que todo esto que ustedes ven acá están disponibles para ustedes lechoncitos de 55 días estos son otros este lugar queda en cangrejera departamento de la libertad a 12 minutos del aeropuerto y a 12 minutos del puerto de la libertad un lugar muy estratégico para poder ir visitar y adquirir estos cerditos así es que aquí los tienen estos lechones de venta ya les vamos a mencionar otras cosas que él tiene disponibles pero vamos a dejar también que él nos diga algunos de sus ejemplares que tiene acá en este lugar próxima a parirme esta jondalan pura mira esta belleza ese cerdo que está ahí es tn 70 miren me costó más de mil dólares no salta todavía un cerdo puro es 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 puro y dentro de todas estas cerdas están cargadas todas estas cerdas todas estas cerdas están cargadas muy bien como pueden observar repito está muy certificado por los ministerios de salud el ministerio de salud de otras autoridades de este lugar y por supuesto lo podemos comprobar la buena aseo buena distribución buena organización y aquí tenemos los lechoncitos aquí nos comparte don rafael algunas cosas de las que tiene disponible dice lechones de venta lechones de 55 días hay venta de reproductores para monta cerdas cargadas también 20 barraquitos de hasta tres meses cerdos para levante y cerdos para destazo le interesa alguna pues llámenos a nuestro canal del salvador en el campo y lo enlazamos con don rafael para que ustedes puedan ahí tratarlo directamente así que para los que les interesaba los que les interesaba que sacáramos algo aparte de vaca verdad tenemos aquí cerditos estos son los de 55 días estos lechones aquí los tienen son lechoncitos de 55 días disponibles y como les digo llámenos llámenos por favor a este canal el salvador en el campo y en la descripción vamos a dejar el número y así poderles dar el número don rafael que queda en cangrejera a 12 minutos del aeropuerto y 12 minutos del puerto de la libertad gracias por vernos esperamos sus llamadas y que sigan viendo nuestro canal el salvador en el campo hasta la próxima y ¡Gracias! ¡Gracias!